Señor Nicolás Maduro, usted habló en su cadena, en su balance de salud, que había que tener una comida balanceada para evitar la diabetes. Usted criticó que se tomaran dos litros de pexicola, porque eso hacía daño. Daño hace no tener proteínas para alimentarse. Daño hace no tener un salario que nos permita alimentar con calidad a nuestros hijos. Y así estamos los trabajadores venezolanos. Hoy usted fue, una vez más, incapaz de dar la cara a los trabajadores y anunciar esta burla de aumento salarial. Quiero decirles que aún nosotros, como licenciados en enfermería, ubicados en el P1, con 570 mil bolívares, con algunas compensaciones podemos llegar a 800 mil bolívares. Pero el pasaje nada más Caracas-Guarena está en 15 mil bolívares. Cuando hacemos una simple suma matemática, serían 30 mil bolívares diarios, un trabajador tendría que pagar para poder llegar de Guarenas a Caracas, un millón ocho mil bolívares en transporte público. ¿Cómo vamos a subsistir los trabajadores? Por eso, hoy, y lo tengo que anunciar al país, los 35 colegios de enfermeras que hacemos vidas en Venezuela, estamos tomando en consulta, porque si no hay un salario suficiente que nos permita satisfacer las necesidades básicas, no existe la obligación de prestar el servicio. Y es por ello que hoy los profesionales de la enfermería no vamos a salir a la calle a pegar gritos con una pancarta. Simplemente, si en Venezuela no existe un elemento esencial en una relación laboral como lo es el salario, pues lamentablemente no podemos continuar prestando nuestros servicios. Gracias.